por fin voy a poder conocerte santos mis santos voy a poder escuchar tu voz y ver lo guapo que sos hola hola que vergüenza váyase mira esto ni siquiera me gusta no sé por qué me da eso si se sabe que no me gusta detesto esta vida que tengo mamá si ojalá viera la vida miserable que me da mi papá al menos cuando quiero hablar cosas íntimas no puedo ni decirle me da pena ojalá se hubiera muerto él y no tú a 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 y ahora que veo que esta se pone mucha limpieza cuando la voy a sorprender voy a poner la limpieza bien hecha con la limpieza la escoba la escoba este se botan ah un tessipo Vamos a prender este grisel. Parece el residuo, parece algo importante. Detesto esta vida que tengo. Mamá, si ojalá vieras la vida miserable que me da mi papá. Al menos cuando quiero hablar cosas íntimas, no puedo ni decirle. Me da pena. Ojalá se hubiera muerto él y no tú. Hacer mucha épicaunky y lo haca pieprata. Ella se llega para comparte cuando llegue para gore. Quisiera HK隨어� хочется decirle el 먹고, Guayas, Sham... Ella se llama eres un hombre muerto, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y por eso salió a ver a las amigas no, pero aquí no he venido vaya donde la Sandy tal vez no hombre, si, esa muchacha de ahí vengo y me mandó para acá, me dijo que tal vez aquí donde usted estaba ay no, pues no sé yo estoy preocupado usted tal vez se ha ido a comprar como, no sé yo no sé y donde alguna amiga es extra, otra que no, no sé, solo con nosotros gracias Nodita, ahí va a disculpar adiós adiós me avisas cuando la encuentre porque hay una tarea pendiente, ahí le dice bueno Crisel, ¿dónde te has metido amor? te he buscado en todos lados ¿dónde estás? la casa no es igual sin, sin luego mi amor no, no, no no, no no sí Buenas Buenas señor, disculpe, que deseaba Soy el detective Vidal Vengo a darle una noticia bastante difícil Este, en el cuerpo de su hija ¿Qué pasó con Griselda? Maura Griselda Núñez Este, está en medicina legal y queríamos saber si puede llegar a reconocerla No, no puede ser, no puede ser, no puede ser mi hija ¿Cómo se llama? Usted dice El detective Vidal No, mire, está seguro de lo que me está diciendo Tranquila, no fue con mi integridad, oiga No, lo lamento mucho, acompáñame si quieres No, ¿y cómo sabe que es ella? ¿Cómo la... Encontramos su documento Este, si nos puede acompañar, la encontraron sin órganos en un río Y, sin más que decirle pues, lo siento mucho Voy a pasar a reconocer el cuerpo a la morgue ¡Griselda Núñez! Con permiso Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija ¡Suscríbete!